¡Oy! ¿Cómo están? Mi familia de TikTok Nunca he hecho un video así, pero hoy me animé a hacerlo porque yo pensé, o sea, tengo piensen, piensenlo yo tengo 1.5 millones aquí en TikTok, pero ¿saben cuántos tengo en mi página de Facebook? ¡2.000 seguidores! ¿Por qué? ¿Por qué? Vayan y síganme en mi página de Facebook también y de pasada en Instagram aquí les voy a dejar mi página de Facebook y mi Instagram ¡Os quiero mil bendiciones para todos! ¡Bye!